Voy a quitarme la gorra para que me pongas bien. ¿Qué? ¿Te grito? Este pueblo es un movimiento para los carnavales. Están preparando. No puedo nada más. Jamás, jamás. Mis manos han sentido más mía que la piel. Porque hasta en sueños he sido fiel. No puedo nada más. No puedo nada más. Ok